hola que tal a todos soy AngelSK8 y les traigo un nuevo vídeo sobre cómo recuperar stickers perdidos de whatsapp, deseas que has cambiado tu whatsapp, dejaste instalado, tienes instalado un whatsapp plus, whatsapp delta, whatsapp gb, whatsapp business o has cambiado celular y tu carpeta stickers las quieres recuperar a tu whatsapp en sí mientras que tengas la carpeta de stickers que siempre se quede guardado mientras conoces tu whatsapp normalmente lo puedes recuperar cuando cambies celular como te digo cambias de aplicativo o desinstales eso es lo bueno y también te vamos a enseñar cómo tenerlos perduramente por siempre es otro truco este es un poco largo por lo explicar lo más rápido que pueda y lentamente entonces primero bueno primero realmente tienen que tener los aplicativos si hay que separar archivos si hay que separar archivos que es este de acá este de acá y el sticker personal es para whatsapp que es este de acá son esos tres iconos dos iconos que son los dos aplicativos lo encuentras en playstore si lo encuentras en playstore lo puedes encontrar en uctodon es una aplicación segura de aplicativos que te puedes descargar si no tienes playstore en tu celular alguna marca no se puede entonces tienes otros aplicativos y lógicamente teniendo tu whatsapp no esté usándolo pues leyendo limpieza de acá de carpetas y quiero que vean que mis stickers acá no tengo tengo unos cuantos stickers si ven acá también he grabado un vídeo sobre los stickers de tiling para que puedan tenerlos entonces en esa parte de acá vamos a a subir los stickers que no tengo o me faltan entonces primeramente vamos a ir los aplicativos y buscar cxs por archivos más o menos van a ver lo que hago permitir ok le dan permiso mejor todo abren el otro aplicativo sticker personal de whatsapp acá puede subir 30 en 30 sus stickers antes se puede hacer en tiempo el nombre de madres 30 en 30 antes fue 10 10 ahora después 30 en 30 las permitieron ok acá le dan en más y acá vamos a buscar los stickers y digamos el nombre de la carpeta que va a subir digamos ayer stickers 2 septiembre con el año de stickers septiembre que sería no autor año y acá vamos a grabar los stickers vamos a sacar la carpeta no se puede saber así y si ven acá en mi reloj si ven ven una entrada nueva de stickers el gatito solo fueron los que elegí 3, 6, 7 si ven acá fueron los que he elegido si se dan cuenta que están acá arriba los tengo aquí ya subidos y ya pues lo pueden mandar y quiero hacerles esto explicarles que para que se queden de por vida los stickers y otra cosa no para que lo tengan en cuenta ya que cada vez que su celular lo apaguen lo prendan o lo usan normalmente uno de estos días los stickers van a desaparecer y para que no pase eso hagan los stickers enviarlos a un grupo cualquier grupo lo ponen eliminar ok disculpen le dan a cualquiera le ponen añadir favoritos le añaden acá también a todos a todos a todos a todos miran pues yo lo tengo en mi carpeta de stickers de whatsapp acá en mi mismo whatsapp aplicativo sí pero tienen que hacer eso para que se quede grabado ya por siempre ya no se les va a borrar nunca más pero aquí esta carpeta se les va a borrar o sea acá lo tienen ya guardado ya si en un momento se les borra los stickers acá lo van a tener entonces de ese lado es lo que les quiero mostrar y también puede subir en 30 en 30 vamos a hacer el intento rápidamente para que lo vean de esta manera ponen el más buscan los stickers en este caso ponen de nuevo la galería como les dije van a la carpeta de stickers de whatsapp donde tienen guardada tanto en su memoria interna a través o en su carpeta de stickers y en mi caso lo tengo en mi carpeta de stickers si ven aquí ella en si me sale lo normal la carpeta de stickers vamos a subir 30 stickers para que vean 1 2 3 4 5 12 13 9 12 15 18 21 aquí 30 le dan seleccionar arriba aceptar 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 normalmente el tipo de cada los 30 o los 24 creo que tiene problemas ahorita el aplicativo tiene un poco de problemas y ya aquí 24 stickers ya subidos quiero que lo vean son stickers de mochi si lo quieren lo dejo en la carpeta acá en el lindo video lo voy a dejar la carpeta del link para que vayan de frente a ese video y descarguen en la descripción de acá abajo del título sticker mochi ponemos sticker mochi el autor angia es el caucho listo le dan aspa otra una vez acá se me ha tomado tiempo de que cargue es normal porque depende también de su internet su wifi datos móviles como le digo pueden subir entre 30 en 30 pero acá tiene algunos problemas la aplicativa así que serán de 24 en 24 lo que le digo es que en la carpeta de stickers de whatsapp ya que siempre se le va a quedar conduciendo su whatsapp stickers que se guardan automáticamente ADD que ustedes separen no separen bien acá ya está subido mi carpeta de stickers si ven acá los gatitos mochi están todos están todos son 3 4 1 2 3 4 5 6 5 4 24 tengo los 4 lógicamente de nuevo mandarlos a los grupos tienen que mandarlos para que no se borre porque se van a borrar de todas maneras tienen que mandar todos 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 así se pone un poco lento su internet ¿por qué le digo esto? porque manda tiene que añadirlo de nuevo para que se guarde en origen en su whatsapp es lo normal para que no se borre guardan 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 hay todo el resto en el grupo que es subido porque si no me van a dar me van a dar me van a dar me van a botar los grupos ya que sabía ¿no? que mucho manda de stickers a los grupos también hace que no lo borre hace que su 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 whatsapp se ponga lento de otras personas después es que no tengo que mandar muchos stickers de esta parte era pandemia de un grupo prueba bueno lo hago para que no se me borren bueno vamos a borrar todos ahora todo lo que hemos subido lo que manda muchos stickers también tenganlo en cuenta poner su whatsapp lento mensajes y recibir mensajes se pone muy lento muy lento porque muchos stickers subirlos en un grupo o en el chat muy rápido así que el reloj venga y el reloj se ponga y se ponga lento los mensajes tanto mandar tu que envíes ese mensaje de texto de whatsapp direct y multimedia o también recibas tu mensaje familiar amigos grupos que tengas de ese lado pues es la parte del video que les ayudo bueno de ese lado espero que hayan entendido que es importante tener nuestros dos aplicativos sí o sí bueno cualquier cosa me escriben en whatsapp cualquier cosa me escriben en comentarios para poder ayudarles espero que se han podido orientar un poco largo el video pero quiero que vean que todo es real de ese lado es mi aporte y bueno como último decirles que su carpeta de whatsapp le pongan un nombre en este caso le voy a poner un nombre distinto whatsapp stickers para que lo encuentren más rápido este es mi carpeta de stickers esto no cambia de nombre porque en sí bueno la cosa es que le pongan un nombre y cada vez que ustedes cambien de celular cambien de aplicativo lo aburren cambien de whatsapp que vea whatsapp business cualquier whatsapp que instalen o pongan en cualquier celular tablet y tal vez quieres compartir los stickers si los compartes de esta manera las personas que le pongan partes de stickers por medio de una carpeta tienen que tener los dos aplicativos que les digo sí o sí para que lo puedan subir de 30 en 30 y escojan sus stickers favoritos escójanlo en todos los que tengan los favoritos porque son mil o dos mil diez mil que se van a nombrar mucho entonces es mi recomendación bueno cualquier cosa me escriben me ayuda mucho con un like recomendar este video y suscríbete